Yo ya no sé si me quieres, o me amas, o me odias No quiere verme con nadie, ni con ella, ni con otra Después dice que me quiere, que me quede y no me vaya Pero lo hacemos a la orilla, con la brisa de la playa Mudeabas por querer ponértelo y querer hacértelo Ahora mudeas por no ponértelo, ni hacértelo, mami compréndelo Si no es contigo no es con nadie más No te tengo los friends, las fotos contigo de mi insta borré Cuando un julio solo anoche me emborraché Y casi cometo el error de llamarte otra vez Ya no sé si me quieres, o me amas, o me odias No quiere verme con nadie, ni con ella Ni con otra Después dice que me quiere, que me quede y no me vaya Siempre lo hacemos a la orilla, con la brisa de la playa Tú y yo lo hacíamos en la playa, no importaba nada El sol y tu boca, ahora ni me tiran llamadas Ni videos tuyos, con poquita ropa Móntate así, 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 como si yo fuera a morir Móntate así, 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 no lo dejes de partir Ya no sé si me quieres, si me amas, o me odias No me quiere ver con nadie, ni con ella, ni con otra Después dice que me quiere, que me quede y no me vaya Pero lo hacemos en la orilla, con la brisa de la playa Le abro las piernas y le canto la 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 Dice que me ama, pero me va a lastimar Le abro las piernas, le canto la 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 Dice que me quiere, me ama, me odia Le abro las piernas, le canto la 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 Dice que me ama, pero me va a lastimar Le abro las piernas, le canto la 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 Dice que me quiere, me ama, me odia No sé si me quieres, o me amas, o me odias No quiere verme con nadie, ni con ella, ni con otra Después dice que me quiere, que me quede y no me vaya Siempre lo hacemos a la orilla, con la brisa de la playa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video